como están amigos en esta oportunidad vamos a ver cómo hacer un corte especial en una planta arquitectónica los cortes especiales los tenemos cuando tenemos dos puntos importantes que mostrar en los planos pero esos dos puntos que debemos que es importante que mostremos en los planos no están por la misma línea recordemos primero que es un corte un corte es la proyección ortogonal de una casa un objeto o un edificio que muestra cómo aparecería el edificio si lo corta un plano secante el corte cuando hacemos el corte yo nos va a mostrar cómo son las medidas reales y el corte se hace a escala entonces los pasos para hacer el corte son los siguientes de primero escoger las partes que vamos a cortar lo segundo es indicar o definir qué es lo que vamos a mostrar que sea de pronto nos interesa mostrar el diseño arquitectónico nos interesa mostrar un sistema constructivo un detalle necesitamos hacer un corte porque necesitamos mostrar un detalle de la construcción o cómo se desarrolla por ejemplo esta escalera cómo sube la escalera cómo está diseñada cómo son los pasos y muestra las dimensiones de las de las escalones de las huellas y las contrahuellas o sea tenemos que definir primero qué es lo que vamos a mostrar qué es lo que nos interesa en este caso con todas las en todos los proyectos es muy importante hacer los cortes por las escaleras porque muestra cómo es que se de cómo es que se desarrollan entonces si hacemos un corte en este plano y hacemos el corte por acá por donde aparece la escalera y el clóset que nosotros decimos mostrar la escalera es importante pero si cortamos acá vamos a encontrar un clóset cerrado en este caso no necesitamos no vamos a necesitar el corte del clóset porque para en este momento no es tan importante entonces vamos a mostrar la escalera si mostramos la escalera hacemos el corte por acá de esta manera de esta manera continuamos y esta línea en corte se nos vuelve se nos vuelve un punto que más adelante lo vamos a ver y luego vamos a hacer con el corte por este lado donde nos interesa mostrar el baño porque en este caso necesitamos mostrar la escalera y el baño cómo es el baño los detalles los detalles constructivos de pronto o el diseño las alturas y para eso lo necesitamos para su construcción entonces el corte nos quedaría de esta forma así aquí nos quedaría un punto y continúa para mostrar la escalera toda en su totalidad y le vamos a hacer la flecha correspondiente para mostrar en qué sentido vamos a mirar para dónde vamos a mirar y el nombre entonces le vamos a colocar corte a a mayúscula y a prima para hacer este corte especial lo primero que vamos a hacer es la línea de tierra entonces trazamos la línea de tierra o la línea donde queda el suelo las presamos gruesa vamos a hacer gruesa y luego vamos a a bajar los puntos entonces para bajar los puntos les recomiendo que para complementar este vídeo que les explico cómo hacer un corte en este canal les recomiendo que vean los vídeos cómo hacer un corte de un plano arquitectónico ahí se estoy explicando cómo se hace el corte aquí solamente les estoy explicando cómo se hace un corte especial por eso vamos a hablar esto de una manera rápida otro tipo de otro otro vídeo que también es bueno que lo vieran para complementar este tema son tipos de sección o cortes se llama así el vídeo entonces vamos a empezar a bajar los puntos vamos a bajar los puntos por donde pasa el corte entonces bajamos vemos este muro y que vemos los filos entonces vamos a ver los filos de ese muro entonces los bajamos bajamos el otro filo siempre se bajan por donde queda el el corte bajamos este otro muro este muro lo vemos en corte y este muro lo vemos de filo o sea en este muro al verlo en corte entonces lo vamos a ver achurado achurado lo voy a hacer con con líneas a pulso pero achurado nos referimos es a que tenemos líneas a 45 grados lo indicamos de esta forma y así todos los puntos pero antes también vamos a ver vamos a tomar la medida hasta el hasta la parte superior o sea hasta el techo o el cielo raso o el cielo raso para saber la altura entonces la altura es esta ya como les digo vamos a explicar bien en el video que les recomendé ahí se explica bien cuáles son cómo se hace el corte el inodoro el punto del inodoro nos da acá lo vamos a bajar hasta dónde nos va a dar el inodoro después vamos a mirar la altura el lavamanos también lo ubicamos después ubicamos la altura el tanque del inodoro y la escalera lo mismo entonces empezamos a bajar todos los puntos empezamos a bajar los puntos y después nos ocupamos de hallar las alturas de cada uno de estas de estos escalones por el momento nos dedicamos a hallar los puntos no más a bajarlos este es otro muro como estamos cortando acá entonces otro muro que aparece también cortado entonces aparecería achurado también de la misma manera a 45 grados y también nos aparece una estructura acá metálica unos tubos cuadrados para que están conformando la ventana en la parte de atrás esos puntos también nos bajamos los bajamos desde acá donde está donde aparece la línea de corte de tal manera que esta es la misma de tal manera que después comenzamos a a cuadrar las alturas con cada una de estas líneas expresando como es el corte y luego ya después de hallar las alturas nos ha quedado de esta manera el corte entonces ya hemos bajado los puntos ya hemos hallado la altura del inodoro del lavamanos del tanque del inodoro las alturas de cada uno de los escalones y vamos a dar también expresión que tenemos la escalera y atrás la estructura metálica o los tubos cuadrados como les había comentado el muro hachurado porque están cortados aquí está la la puerta y vemos que arriba de la puerta tenemos un murito entonces por eso aparece cortado aquí nos hace falta el plano también el hachurado porque lo tenemos en corte entonces a 45 grados este corte lo vamos a llamar corte como lo teníamos como lo tenemos en planta corte A A' otra vez les recuerdo que vean el video cómo hacer un corte de un plano arquitectónico donde les voy a explicar cómo se hace lo importante aquí era comentarles y explicarles sobre el corte especial de esta manera cortamos la escalera y este se volvió un punto o se volvió una línea estamos cortando la escalera se volvió una línea y continuamos con el baño que se ha hecho la escalera la escalera que se ha hecho un corte especial Gracias.